mal al final porque al final bueno nosotros hicimos lo que lo que pudimos hacer en el campo pero bueno no ha sido un partido de fútbol al final las condiciones eran muy complicadas y ya está no podemos yo te digo tú yo te digo lo que lo que nosotros la sensación que tenemos después de este partido con todo lo que ha pasado en los dos días y bueno y no sabemos cuándo vamos a volver si mañana si ha pasado bueno al final son condiciones complicadas pero bueno esto es el fútbol y bueno ser fútbol no no ha sido un partido de fútbol hoy pero bueno al final tenemos que aguantar y bueno vamos a olvidar de eso y pensar ya en el miércoles lo que lo que acaba de decir no me voy a meter en estas cosas nosotros jugamos el partido porque no decidieron de jugar el partido pero al final en esta condición hemos visto lo que hemos visto para mí no ha sido un partido de fútbol y bueno al final bueno jugamos y ya está lo que acaba de decir lo que lo que pienso y el resto ahora es del pasado y vamos a vamos a pensar porque no sabemos además ahora lo que vamos a hacer si nos quedamos aquí mañana sabemos que si vamos a viajar el lunes bueno veremos y lo que tenemos que pensar es recuperar y pensar ya en partidos de miércoles que me está diciendo que nosotros es excusa no son excusas nosotros que lo que todo el mundo lo que quiere ver es partido de fútbol y hoy las condiciones no no estaban reunidos para hacer un buen partido de fútbol nada más luego bien claro que son las las la sensación de todos y pero yo te digo porque te contesto yo como como entrenador y ya está tú me preguntas pero tú lo sabes perfectamente ni las quejas de quedarnos en el avión tres horas eso no eso es 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 el partido de fútbol no bueno para mí ha sido bueno las condiciones no estaba reunido para hacer un buen partido de fútbol nada más y ya está me repito pero es lo que hay un buen partido de fútbol nada más y ya está me repito y ya está me repito y ya está me repito